Sube la gente, es tan valiente, estoy preparado para cumplir mi misión. Yo voy a cuidar a mis amigos, los chicos, un héroe y un amigo, yo quiero ser un héroe. Soy agente Juan, para ayudar y también dar, es mi misión. Soy el agente Juan, mi misión es proteger a los niños y que conozcan a Jesús. Estoy preparado para cumplir mi misión. Yo voy a cuidar a mis amigos, los chicos, un héroe y un amigo, yo quiero ser un héroe y a los niños proteger. Sube la gente, es tan valiente. Bang, 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 soy agente Juan, bang, 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 para ayudar. Bang, 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 soy agente Juan, bang, 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 para ayudar. Es mi misión, soy agente Juan, soy agente Juan, bang, 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 para ayudar y también dar. Es mi misión, es mi misión, es mi misión. Bang, bang, soy agente Juan, 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 soy ag